Mi nombre es Peter Nadler. He sido oficial de policía durante 28 años. El mal existe. Lo veo todos los días en las calles. Ladrones, asesinos, violadores, traficantes de drogas. Una sociedad pacífica solo puede existir si se les castiga por sus delitos. Para mí eso es la justicia. Es en lo que yo creo. El señor Nadler se equivoca. Me llamo Conrad Diggler y llevo más de 30 años defendiendo a personas en los tribunales. En todo este tiempo nunca he conocido a una persona que fuera solo buena ni a una persona que fuera solo mala. La justicia que Nadler quiere solo es posible a través de nuestras leyes con la aplicación del derecho. Sé que a veces es difícil de aceptar. Ahora pues, veamos mi historia. No hay nadie. ¡Gracias! Perdona. ¿No puedes usar tu baño? ¡Voy! ¿Lisa, puedo bajar un poco el volumen? Sí. ¡Gracias! ¡Toby! Ya estoy. Cómete los cereales. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Va a bajar Ben? No sé. ¡Hola! No le des eso. ¡Ven, Toby! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Dale algo, por favor! ¿Tienes examen? Sí, pero... lo llevo bien. No volverá a pasar, mamá. ¡Culpa mía! ¡Hola! Aquí estoy. ¡Buenos días a todos! Buenos días. Buenos días. Perdona, ¿puedo? Voy a poner esto por aquí. Perdona. Gracias. Gracias. Adiós, Toby. Adiós. Que tengas un buen día. Adiós. Adiós a todos. Buena suerte. Aquí tienes. Gracias. ¿Vas a sacar a Toby hoy? Cariño. Que si vas a sacar a Toby. Sí. ¡Lisa! ¡Hola! Ay. De nada. De nada. Gracias, mamá. Iré a casa de Francie después del cole. Llama primero. Vale. Así está mejor. Adiós. Adiós. Adiós, Lisa. Buenas. Adiós, Ben. Buenos días. Gracias. A ver cuánto se retrasa hoy el vuelo. ¿Cuándo volverás? Esta noche. A las nueve. Bien. Te veo esta noche. ¡Gracias para ver. ¡Gracias para ver! Llévelos directamente a la sala de conferencias y yo me encargo. Sí, también lo creo. ¿Qué tenemos después? 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 Por favor. ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? ¿Qué? 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 Estoy muy asustada. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si hay alguna furgoneta. De acuerdo. Sí. Están abajo. Lansky, investigación criminal. ¿Es usted Hensel? Se trata de la familia Von Bode. No les conozco. Sí les conoce. Este verano la empresa Robulex les encargó a usted y a Manfred Schaeffer la reforma de los baños de la casa de los Bode. ¿Lo recuerda? ¿Qué pasa? La policía. Por la reforma que hice en verano en Grunwald. Será breve. Subamos. No hemos acabado con la lista de empleados y visitantes de la casa de los Bode, pero hemos contactado con la mayoría y nada. En el móvil de Lisa no hay rastros de ADN ni fibras. Se limpió con amoníaco. Solo tiene huellas del vigilante, la madre y su secretaria. Al menos en la foto se ve una pequeña parte de la tapicería del vehículo, abajo a la izquierda. Ya hemos hablado con todos los fabricantes. Probablemente sea una Ford Transit de entre el 86 y el 2000. ¿Color? No podemos saberlo por el interior. El modelo se fabricó en todos los colores e incluso podría estar pintada. ¿Qué hay de la nota? Solo es una foto, probablemente en papel de impresora normal, fuente helvética, sin relevancia para la investigación. Tenemos orden judicial para comprobar qué móviles se encontraban en la zona entre las 7.30 y las 11 horas. ¿Y usted? ¡Qué asco! ¿Qué es? Podría haber publicado el culo de su gato, mire. De su madre. Pasada, tío. ¡Dámelo! Tío, cállate. ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¡Ahí, mirad! ¡Qué malo! ¿Es una furgo? ¡Hable una foto! La han prendido a fuego. Los restos de la Ford Transit han sido analizados de forma provisional y no parece que haya pistas que nos puedan servir, ni siquiera marcas de neumáticos. Probablemente la tormenta, el fuego y los bomberos destruyeron cualquier rastro. Se hará un análisis más detallado. El guarda forestal encargado de la zona ha dicho que no hay ninguna cabaña ni refugio por allí. Se están comprobando todas las cámaras de vigilancia de tráfico desde Grumball hasta el lugar donde se encontró el vehículo. Las coartadas de todas las personas que interrogamos de la lista de la madre de Lisa son fiables. Una de las empleadas tenía una pequeña condena por atropello. Eso es todo. No tenemos nada más. Queríamos sobrevolar los alrededores de la furgoneta quemada con drones de imagen térmica. Pero nos acaban de decir que los drones no pueden volar por la tormenta. Tenemos a 300 hombres peinando la zona, así que antes de que la prensa se entere, vamos a dar una rueda de prensa. No podemos decir con exactitud cuánto tardará la transferencia de Bitcoin. Aún no han encontrado nada. Lo siento. Continúe, por favor. Sí. Como he dicho, no sabemos exactamente cuánto tardará la transferencia de Bitcoins al secuestrador. No es como una transferencia a una cuenta corriente. La transferencia siempre tiene que ser verificada por otros usuarios primero. En cuanto eso ocurra, aparecerá en la cadena de bloques y será transparente para todos, para siempre. Y el secuestrador lo sabe. Por eso, tenemos que suponer que también sabe cómo permanecer en el anonimato el mayor tiempo posible. El señor Fonbode dio la orden de transferencia al mediodía. Supongo que al tratarse de una cantidad tan elevada, el pago será verificado rápidamente porque los usuarios ganan dinero con la verificación. Aún así, creo que pasará al menos un día antes de que el secuestrador pueda estar seguro de que el dinero es suyo. Tengo que decirles que aún no hemos encontrado nada. El señor Nadler informará después de la conferencia de prensa. Los empleados de la empresa de seguridad trabajan por parejas en turnos de ocho horas. Ninguno de ellos ha tenido antecedentes penales en los últimos años. Hay una excepción. Uno de ellos se retiró del servicio hace cuatro meses. Le hemos investigado. Lleva dos semanas en el hospital. Sin embargo, contrataron a un sustituto. Georg Keltz. Se incorporó hace cuatro meses. Esa es su solicitud de empleo. Podría ser él. ¿Y qué sabemos? No está en el archivo. ¿Ha sido interrogado? No le hemos localizado. Conseguiré una orden de registro. La conferencia de prensa. La conferencia de prensa. La conferencia de prensa. Se dirige a su casa. Va hacia el ascensor. Va a subir. ¿Georg Kels? Sí. Policía criminal. ¿Podemos hablar un momento? ¿De qué se trata? ¿Podemos entrar? No. Tenemos una orden de registro. De acuerdo. Pasen. Pasen al salón. Bien. ¿Y ahora? ¿Trabaja para los Fonbode como guardia de seguridad? Sí. Lisa Fonbode fue secuestrada esta mañana. ¿Cómo dice? Estamos interrogando a los trabajadores de la casa. Pero yo no tuve nada que ver con eso. ¿Podemos echarle un vistazo a su bolsa? Claro. Gracias. Nada. Tendría que venir con nosotros No habla ¿Qué dijo del registro de su casa? Nos hizo mostrarle la orden Y luego nos dejó entrar ¿Qué impresión le da? No lo sé Incómodo Soberbio No lo sé No lo sé Vale, yo empezaré por aquí ¿Has visto algo? No, solo hay costos Esto es una perdida de tiempo Está bien El tío está limpio Peter Nadler Dirijo la investigación del secuestro de Lisa von Bode ¿Dónde estaban entre las seis y las doce de esta mañana? Ya me lo ha preguntado su compañera Y no ha respondido ¿Está dispuesto a hablar o no? No He dormido hasta las diez y media de la mañana Luego he desayunado en el café Doblins Estuvo solo en casa toda la noche Lleva unos cuatro meses trabajando para la familia von Bode Sí ¿Le gusta el trabajo? Sí ¿Se lleva bien con sus jefes? Sí ¿Cómo conoció a los Bode? En la entrevista de trabajo ¿Y cómo fue? La señora Bode quería hablar conmigo personalmente Lo entiendo Hay que saber a quién le confías tu seguridad Enseguida nos llevamos bien Son simpáticos La casa estupenda Todo bien Señor Kells ¿Vive por encima de sus posibilidades? Solicitud Georg Christian Kells No, ¿por qué? Hemos hablado con gente de su entorno ¿Y tiene deudas? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quieres ser más de lo que es? Escuche Llevo una vida perfectamente normal Y también tengo éxito Siempre he trabajado en las mejores casas No en cualquier sitio Y siempre he hecho un buen trabajo Mire Esto es un regalo de cumpleaños De la señora Bode ¿Puedo irme ya? ¿Tuvo algún trato Con Lisa en la casa? Me dedico a la seguridad No a cuidar niños Claro Pero ¿tuvieron contacto? No, nunca Alguna vez nos hemos cruzado Y nos hemos saludado Eso es todo Dígame dónde está ¿Qué? Llevo mucho tiempo en esta profesión Y sé que fue usted ¿Qué está diciendo? Lisa tiene 12 años Sabe lo que le está haciendo Sola donde quiera que la haya dejado Se imagina lo que deben estar pasando sus padres No creo Solo quiera el dinero Keltz está bajo custodia ¿Por qué? Porque ha sido él ¿Cómo puede estar tan seguro? Lo estoy Eso no se puede saber No tenemos nada contra él Sí, pero debemos actuar rápido Mañana puede ser demasiado tarde Llámelo Intuición Lansky Ha sido él Estoy seguro ¿Qué piensa hacer? No hay otra manera ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? Hay que obligarle Le asustaremos Es la única manera Así Váyase a casa Lansky Yo me encargo ¿De qué está hablando? Váyase No Por la fuerza Le diré que Le torturaremos Si no habla Está loco No me hice policía Para hacer algo así Va a dejar morir a Lisa Haré una petición A la jefa de policía Nunca lo aprobará Tendrá que vivir Con las consecuencias De nuestro trabajo Es absurdo No sabe cómo puede acabar esto Yo sí No hay nuevas pistas Sobre el paradero de la niña Según ha confirmado Un portavoz de la policía Que añade Que la búsqueda Se ha suspendido Por el momento Debido a las intensas nevadas Tan pronto como las condiciones Meteorológicas Mejoren Se reanudará la búsqueda No obstante Se baraja la hipótesis De que Lisa Fonbode Esté retenida a la intemperie Lo cual pondría en serio peligro Sí Aún estoy aquí ¿Y qué ha dicho la jefa de policía? Ha rechazado la petición Nada de amenazas Nada de violencia física Punto Váyase a casa Lansky Su trabajo ha terminado por hoy Lo hemos intentado Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Lisa? Al parecer, se levantó delante de toda la clase y dijo que la señora Kunze es una mentirosa por no cumplir con lo del viaje de clase. ¿Dónde está? ¿Has tenido una pesadilla? No lo sé. ¿Vienes? ¿Qué ocurre? Nada, duérmete. Nada, duérmete. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Señor Keltz? ¿Sí? Señor Keltz, venga. Voy. Puedo arreglármelas. De acuerdo. ¿Qué quiere? Déjame. 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué me va a hacer? Déjame. Esta es tu última oportunidad, Keltz. ¿Dónde está la chica? ¿Qué? ¿Dónde está? Yo... ¿Dónde está la chica? No lo sé. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo sé. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que alguien te ayude! Callate. No grites. No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde está? ¡De puso! ¡Ayuda! ¡No! ¡Señor! ¡No o leza! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde está? Ernst Thalman, estrés el 16, pabellón 4. La desaparecida Lisa von Bode está en Ernst Thalman's Trasse 16, pabellón 4, Berlin-Marsan. Vale, sécate y vuelve a vestirte. Te llevaré de vuelta a tu celda. Volveremos en 15 minutos para volver a interrogarte. Lo confesarás todo y no dirás nada de esto. ¿Entendido? Repítelo. Confesar y callar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Confesar y callar. Bien. Venga conmigo, papá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Está en Ernst Thalman's Trasse 16, pabellón 4. Dios Tudor. Nuestra 손 a liberación. Entra. ¿Por quéだから ahora? Esp intention dearmar a lib implornaب la fie gras. ¡ec stimma! Vía atribución de la ruptura espana. Tengo bezáltose. pertamaーベgui. ¡Vaya嚇itismo! Su y una… Ch sufficientfte encontraría un talento- Setelar última hora. Sentir a la ruptura espana, ¡Suscríbete! 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 ¿Y bien? ¡Suscríbete! Quiero un abogado. ¡Suscríbete! Lisa está muerta. ¡Suscríbete! ¡Es culpa vuestra! ¿Por qué no habéis hecho vuestro puto trabajo? ¿Por qué no habéis hecho nada? ¿Para qué estáis? ¡Suscríbete! 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 No. Te llamo más tarde. Ya están aquí. Buenos días, señor Nadler. Señor Bigler. Siéntese. Gracias. ¿Salud? Gracias, disculpe. ¿Ha hablado con Kells? Pediré los archivos hoy para revisarlos. No lo entiendo. ¿El qué? Que haga esto. ¿Inspector? Entiendo, por supuesto, que no sea fácil para usted. Según tengo entendido, fue solo cuestión de horas. ¿Hay algo más que quiera decir? ¿Qué voy a decir? Ha confesado. ¿Y? Su caso está perdido. Señor Nadler. Sí. Tendrá que testificar antes. ¿Por qué? El señor Kells no ha confesado ante el tribunal. Señor Nadler. ¿Qué espera del juicio? Justicia. Ha llegado el señor Nadler. Señor Nadler. Sí. Si es tan amable, suba al estrado, por favor. Señor Nadler, le informo de que como testigo está obligado a decir la verdad y cualquier declaración inexacta o incompleta será castigada con sanciones graves. ¿Puede decirme su nombre completo? Peter Nadler, 48 años, agente de policía de Berlín. No tengo parentesco alguno con el acusado. Por favor, descríbanos el curso de su investigación. El señor Kells no tenía una coartada sólida. Le llevamos a la comisaría para interrogarlo. Al principio no dio ningún detalle. ¿Entonces no dijo absolutamente nada? Sí, pero ese día no dio ninguna información al respecto. Cuando le volvimos a interrogar a la mañana siguiente, nos dio la dirección donde se encontraba Lisa. ¿Así de fácil? A nosotros también nos sorprendió. Luego enviamos una unidad a dicha dirección y continuamos el interrogatorio más tarde. Cuando el señor Kells se enteró de la muerte de Lisa, pidió un abogado y no hizo más declaraciones. ¿Así que no ha oído una descripción detallada del crimen por parte del acusado? El señor Kells admitió haber secuestrado a Lisa y haberla encerrado para chantajear a los Bode. Eso es lo que testificó y firmó. Gracias, señor Nadler. ¿Hay alguna pregunta para el testigo? Proceda, señora fiscal. Señor Nadler, ¿qué impresión tuvo de la familia Bode cuando habló con ellos por primera vez? Muy compuestos. ¿Estaban preocupados por el secuestro de su hija? Sí, por supuesto. ¿Los Bode se pusieron en contacto con usted? No, el secuestrador advirtió en su nota que no hablaran con la policía. El abogado de los Bode les aconsejó que acudieran a nosotros. ¿Entonces la familia quería cooperar con el secuestrador? Mucho. Más de lo que hubiéramos querido. Señor Nadler, describa por favor la situación en la que encontró a Lisa. Estaba tumbada en el suelo de la habitación donde estaba retenida. ¿Puede describir la habitación? Era una habitación cerrada con azulejos. Parecía una antigua cocina. ¿Qué tamaño tenía? Unos 20 metros cuadrados. ¿Qué había en la habitación? Había un colchón, un televisor, agua, galletas, una chimenea vieja y un cubo. ¿Un cubo? Sí, no había váter. Así que una habitación sin ventanas de unos 20 metros cuadrados sin luz natural con una estufa vieja y un cubo como váter. Insonorizada y aparentemente hermética en medio de una ruina industrial a temperaturas inferiores a cero. Señor Nadler, ¿cree que Lisa podría haber escapado? No, la verdad no lo creo. No tengo más preguntas. Muchas gracias, fiscal. ¿Abogado defensor? Proceda. Señor testigo, usted fue el encargado de investigar este caso. Sí. Lleva casi 30 años trabajando en el cuerpo. Así que es un policía experimentado. Usted lo sabe bien. ¿Y cómo calificaría el proceso de investigación del caso Lisa? ¿Qué quiere decir? Pues, ¿fue una investigación complicada? ¿O diría usted que la investigación se desarrolló correctamente? Pues fue una investigación muy profesional y exhaustiva. Creo que cualquiera de nuestros agentes puede confirmarlo, al igual que los fiscales. ¿Hubo algún percance en la investigación? No, que yo sepa. Al principio tuvimos problemas con el nuevo sistema informático, pero los resolvimos. Gracias. Por favor, disculpe mis preguntas rutinarias. Solo quiero asegurarme de que le he entendido correctamente antes. ¿Qué tiene que entender? En el lugar del secuestro, no encontró nada que pudiera relacionar con el acusado, ¿verdad? ¿Se refiere a la acera frente a la casa? Sí, o en la calle. Por ejemplo, huellas de zapatos en la nieve, una colilla en el suelo, cualquier cosa. No. ¿Y en la pared? ¿Huellas dactilares? ¿Rastros de fibras? ¿ADN? ¿Algo que pueda atribuir claramente al señor Kelts? No. ¿Pero lo estuvo buscando? Por supuesto, a fondo. Y luego, en la Ford Transit, que supuestamente se utilizó para el secuestro, ¿había algo allí? El vehículo está completamente calcinado. Todos los rastros fueron destruidos por el fuego y la actuación de los bomberos. Todos los rastros, ya veo. Así que, básicamente, ¿no sabes si el vehículo fue realmente utilizado para el secuestro? Suponemos que ese fue el vehículo que utilizó. Sí, pero por favor, responda a mi pregunta. Solo es una suposición que Lisa haya sido secuestrada en ese vehículo, una hipótesis suya. No se puede probar. ¿O me equivoco? No se puede al cien por cien. Pero está en juego que este tribunal decida enviar a una persona a la cárcel al cien por cien. Esos comentarios no son necesarios. ¿Perdone? No haga esos comentarios. Ya hemos entendido por dónde va. No voy a ningún sitio. Aunque no podamos estar seguros, supongamos por un momento que, efectivamente, la furgoneta es el vehículo del crimen. ¿Sabe al menos con seguridad si Georg Kells era el conductor? No. ¿Ni siquiera eso? No. ¿Así que eso también es una suposición? Si usted quiere. No, por favor, no. No si yo quiero. La cuestión es si puede probar que el señor Kells era el conductor de ese vehículo. No, no podemos. Exacto. Pasemos a las investigaciones telefónicas que se llevaron a cabo posteriormente por sugerencia suya. Hemos mirado las conexiones de todas las llamadas telefónicas realizadas 24 horas antes y hasta 12 horas después del secuestro, en uno de los repetidores cercanos a la casa de Lisa. ¿Qué resultados dieron dichas investigaciones? Ninguno de los teléfonos parecía estar relacionado con el secuestro. Entonces, para que quede claro, ¿apareció el teléfono móvil del acusado en el repetidor en el momento del secuestro? No. ¿Y cerca de la fábrica donde encontraron a Lisa? No. ¿Tal vez en las proximidades de la Ford Transit? Tampoco. Tengo entendido que se incautaron de la tablet del acusado. ¿Encontraron en ella alguna prueba del secuestro? No. ¿Tampoco encontraron nada en su móvil? ¿O me equivoco? No, es correcto. Por tanto, su investigación se puede resumir así. No hay pruebas objetivas de que Georg Keltz tuviera algo que ver con el secuestro. Es lo que llamamos el efecto CSI. ¿Cómo dice? El efecto CSI. He entendido lo que ha dicho, pero ¿podría explicarlo? La gente ve esas series americanas de superdetectives y luego tratan de evitar los errores que cometen los delincuentes de la serie. Con esos programas, aprenden a no dejar rastro. Ah, ya veo. Y a eso le llaman el efecto CSI. Pero también podría ser que Georg Keltz no tuviera nada que ver con el asunto. Pero, al fin y al cabo, no tienen pruebas objetivas para condenar al acusado. Tenemos su confesión. Hablaremos de eso enseguida. Primero, me gustaría que me dijera, señor Nadler, cómo llegó a la conclusión de quién era el culpable. Sabíamos que tenía que ser alguien que conociera bien las costumbres de la casa de los padres de Lisa. ¿A qué costumbres se refiere? Pues, por ejemplo, la disposición de las cámaras. Cuando el secuestrador dejó el móvil en el buzón, las cámaras no le captaron. Porque se desplazó junto a la pared. Exacto. Pero, ¿no es cierto que las cámaras son visibles desde la calle? Están sobre unos pilares en la entrada, ¿no? Sí. Así que cualquiera que estuviera observando la casa desde fuera, podría ver el ángulo de las cámaras, ¿verdad? No es tan fácil. Por supuesto, pero es posible. Es posible, sí. ¿Qué otros detalles encontraron? El autor sabía que Lisa normalmente se reúne con sus compañeros a unos 300 metros de la casa. También este dato es normal que lo conozca el secuestrador. Cualquier persona que planee secuestrar a la niña debe vigilarla durante mucho tiempo. No tiene vinculación con el acusado. Teníamos otras pistas, por ejemplo, el tema del buzón. El autor tenía que asegurarse de que tendría tiempo suficiente para escapar. Una persona ajena no puede saber cuándo vacían el buzón los guardias de seguridad. ¿Con qué frecuencia vacía su buzón, señor Nadler? ¿Yo? Sí, usted. Una vez al día. Exacto. Yo también. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque por experiencia sabemos a qué hora pasará el cartero. ¿No es así? Sí. Así que cualquiera que vigile la casa podría saber que el cartero pasa cada día entre las 10.30 y las 11. No hace falta ser un genio para llegar a la conclusión de que los habitantes de la casa vaciarán el buzón en algún momento de la mañana después de las 11. Hay otros detalles que solo el autor podría conocer. ¿Cuáles? El teléfono de Lisa estaba bloqueado con huella digital. Su madre tenía el código, así que pudo desbloquearlo. El autor debía saberlo, si no, su mensaje nunca habría llegado a los padres. Perdón, ¿qué edad tenía Lisa? Doce años. Doce años, sí. ¿No es perfectamente normal que los padres revisen el teléfono móvil de sus hijos a esta edad? Quizás, pero el autor tenía que saberlo seguro. No podía arriesgarse por una simple probabilidad a que el plan se fuera al traste. Incluso eso es solo un quizás un argumento débil. ¿Hay alguna cosa más? No lo entiende. No es cada detalle por separado, sino el conjunto. La verdad es que no lo entiendo en absoluto. Todo lo que nos ha dicho hasta ahora es que hubo un secuestrador que preparó el secuestro. Nada de lo que nos ha dicho explica por qué Kelts es el secuestrador. Lo es para nosotros. Hay muchos indicios que apuntan a él. Indicios, sí. Pero nada más. Y no son muy sólidos. Entonces, ¿podría ser, señor Nadler, que al final fuera su intuición? Su amplia experiencia como policía lo que le llevó a creer que Kelts era el secuestrador? Siempre hay algo de intuición, claro. Entiendo. Pasemos a una cuestión muy diferente. El día antes de que Kelts confesara el crimen, envió una solicitud a la jefa de policía. ¿Es eso cierto? Sí, así es. Consta en el expediente. ¿Es esta su solicitud? Sí. Tomo 12, hoja 26 y siguientes. Su solicitud es extensa. En ella resume los resultados de su investigación hasta el momento. Usted escribe que la urgencia se debe a que Lisa podría morir de hipotermia. Me estaba basando en la evaluación del médico. Ha hecho mucho frío estos días. Así que tenía mucha presión. Sí, no solo yo. Todos los oficiales que han trabajado en este caso. ¿Cómo fue la reacción de la jefa de policía a su solicitud? Pues me llamó y... ¿Qué le dijo la jefa de policía? Denegó la solicitud. ¿Por qué? La violencia no sería una opción bajo ninguna circunstancia. Son las limitaciones que nos impone el estado de derecho. O eso es lo que dijo. ¿Cómo reaccionó usted? ¿Cómo voy a reaccionar? Era una orden oficial. La jefa rechazó mi solicitud. Estoy obligado a cumplir sus órdenes. No, me refiero a cómo se sintió. ¿Quedó satisfecho? Más no podía hacer, ¿verdad? Yo... ¿O estaba enfadado? Enfadado porque quería hacer lo correcto, pero no pudo. De acuerdo. Sí, estaba enfadado. Era la única manera de hacer hablar a este hombre y salvar a la niña. La jefa de la policía dijo que, bajo ninguna circunstancia, debía utilizar la violencia. ¿Cree que la tortura en general puede ser un método razonable para interrogar? No, claro que no. Pero... Creo que debe haber excepciones en casos extremos. ¿Por ejemplo? Voy a intentar explicarlo. Imagine... Imagine un atraco a un banco. Entonces, un atracador apunta a un rehén con una pistola. Le quita el seguro y dice, dispararé primero a ella y luego irán los demás. Como oficial de policía, puedo ver su dedo rodeando el gatillo. Sí. En ese caso, podría disparar al secuestrador. Se refiere a lo que se llama disparo mortal final. Sí. Si un hombre secuestra a una niña y amenaza con matarla, estaría autorizado a dispararle. Pero las leyes me prohíben aplicar una solución mucho más suave. Resulta que puedo dispararle, pero no puedo amenazarle con tortularlo. Es un fallo de la ley. Si esto vuelve a ocurrir, haré que le expulsen de la sala. Por favor, continúe. Es un argumento interesante. Imaginemos por un momento que usted tortura en contra de todas las leyes a un prisionero. ¿Qué haría si no hablara a pesar de la tortura? Se ría de usted. Pero sabe que el hombre tiene una hija de 12 años. Y no le cabe duda de que hablará si coge a su hija y la tortura delante de él. ¿Lo haría? Claro que no. La hija es completamente inocente. Entonces, ¿no se debe torturar a la gente inocente? Por supuesto que no. Nunca. ¿Y qué pasa con Keltz? ¿Cómo sabía que era culpable? ¿Dijo que sus pruebas eran insuficientes para condenarlo? ¿Quería torturarle basándose en meros indicios? ¿O más exactamente, quería torturarle porque creía que era el autor? No, solo lo creía. Estaba seguro. ¿Sabe que la tortura se abolió, entre otras razones, porque los presos confiesan todo cuando se les inflige dolor? No dicen la verdad, sino que dicen lo que el torturador quiere escuchar. Señor Nadler, ¿es usted consciente de que nuestras leyes prohíben la tortura? Sí. ¿Al igual que nuestra Constitución? Por supuesto. ¿Entonces sabe que la dignidad de todo ser humano, incluido un secuestrador, está protegida por la Constitución? ¿Y sabe que la tortura atenta contra la dignidad del torturado? Sí, está claro. ¿Pero qué pasa con la dignidad de la víctima? También debo protegerla. Creo que entiendo lo que quiere decir. Debe tomar una decisión. Por ejemplo, el niño secuestrado es inocente y el secuestrador es culpable. Él pierde su dignidad, pero debe salvar al niño, ¿verdad? Sí. Es como una tortura justificada. ¿Una tortura justificada? Vaya un concepto. Entonces, ¿es un interrogatorio más duro para lograr un bien mayor? Si por lograr un bien mayor entiende salvar a un niño, entonces sí, lo es. ¿Y esta tortura justificada se haría con la supervisión de un médico? Es una cuestión de organización, pero sí, imagino que sí. ¿Entonces el médico, después de un examen minucioso del sospechoso, le permitirá, desde el punto de vista médico, cortar otro dedo? ¿O se establecerían diferentes niveles de tortura en una ley específica? ¿Y cómo imagina que sería? ¿Debemos empezar a formar a torturadores en las academias de policía? ¿Debemos enseñar a los jóvenes oficiales cómo hacerlo bien? ¿No podemos dejarlo al azar? Debe hacerse de forma profesional. Eso... ¿No ve dónde podemos acabar si abrimos esa puerta? Lo está exagerando todo. ¿Sí? ¿Eso cree? Mucho después de que la tortura fuera abolida en este país, los nazis la reintrodujeron. También se les ocurrió un término especial para referirse a ella. Lo llamaron técnicas de interrogatorio mejoradas. Suena casi tan bien como la tortura justificada, ¿no? Se está confundiendo. Los nazis no torturaron para conseguir salvar a la gente, sino para matar. Sus atrocidades no tienen nada que ver con nuestra situación. ¿Qué criterio utilizaría para tomar su decisión? ¿Qué decisión? Tiene que decidir a quién torturar. Ya se lo he dicho, el niño es inocente, el secuestrador es culpable. ¿Así que torturaría siempre al culpable? No, solo en circunstancias extremas. Sí, pero ¿cuáles son esas excepciones? ¿Quién decide que un caso en particular es una excepción? Yo... Entonces, señor Nadler, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo se tortura? ¿Quién determina en su mundo cuándo se puede recurrir a la tortura? ¿Usted mismo? ¿Como una especie de juez, fiscal, abogado defensor y ejecutor, todo en uno? Es suficiente. Eso no son preguntas, son acusaciones. No voy a tolerar sus interrupciones. Esta es la segunda vez. Si quiere que el tribunal me impida hablar, presente una petición. Estamos en un juicio, no en un programa de entrevistas, donde todos dan su opinión. Ahora me toca a mí hacer preguntas y a usted callar. Intentemos, por un momento, entender al testigo. Admito la pregunta. A mí también me interesa. ¿Y bien? No soy jurista. No es una cuestión jurídica. No sé cómo responder a eso. Ya veo. Dejémoslo por ahora. Pasemos a otro tema. ¿Qué nos puede decir sobre el carácter del señor Kelts? ¿Su carácter? Sí. ¿Qué piensa de él? Preguntamos a sus compañeros, a su exnovia, a su madre y a otras personas de su entorno. Y todos describieron más o menos lo mismo. El señor Kelts es un joven descontento con su formación y con su educación. Quiere ser más de lo que es. ¿Puede darnos un ejemplo de ello? Sí, tal vez pueda servir lo que nos comentó su exnovia. El señor Kelts compraba a veces la edición inglesa del Financial Times. Se trata de un periódico de papel rosa. Con él se dirigía a la cafetería deseando que le miraran. Y que pensaran que era un ejecutivo importante o algo así. Y apenas sabe hablar inglés. En realidad, nunca leía el periódico. ¿Podría, basándose en su amplia experiencia profesional, resumirnos cómo es Kelts? Lo considero una persona completamente depravada. Ya. Durante el primer interrogatorio de su compañera Lansky, Kelts permaneció en silencio. ¿Es correcto? ¿Y en el primer y segundo intento de interrogatorio de usted? En esas ocasiones dijo muy poco. Era muy difícil hablar con él. En la transcripción adjunta, usted anotó, y cito textualmente, solo sonríe de forma burlona. Eso es lo que percibí al final de la primera conversación, sí. Su último intento de interrogatorio fue la noche de la detención y finalizó a las 23.40. Poco después escribió esta nota. ¿Es eso cierto? Sí, así es. Y después, ni ocho horas más tarde, sucede algo sorprendente. Esta persona completamente depravada de repente confiesa y le dice la dirección donde está retenida Lisa. Sí. Esto escapa a toda lógica criminalística. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué Kelts dio un giro de 180 grados? Supongo que le reconcomía la conciencia, suele pasar. ¿Un hombre que se resiste a todos sus intentos de interrogatorio? ¿Quién, si está en lo cierto, no dejó ni una sola prueba del delito? ¿Quién, si su teoría es correcta, planificó el acto con total frialdad y precisión? ¿Quién sabía que la chica estaba a salvo? ¿Se supone que este hombre, esta persona depravada, descubre de repente su conciencia? ¿En serio nos está diciendo eso, señor Nadler? No sé a dónde quiere llegar. Déjeme contarle lo que realmente pasó. Estaba furioso por la decisión de la jefa de policía. Volvió a su casa, pensó una y otra vez todos los argumentos a favor de la tortura que acaba de presentarnos y luego, después de haber dormido quizás un par de horas, decidió tomarse la justicia por su mano y hacer lo correcto. Entonces volvió a la comisaría, fue a buscar a Keltz a la celda, lo arrastró hasta el cuarto de baño y lo sometió a la tortura del ahogamiento simulado hasta que le dijo dónde se encontraba Lisa. No, no vi a Keltz ese día hasta que iba de camino a la sala de testigos. ¿A qué hora comenzó el interrogatorio de Keltz esa mañana? No lo sé exactamente, debían de ser las siete. Eso es lo que dice el archivo. Siete de la mañana, comienza el interrogatorio. Tomo catorce, hoja noventa y uno. Pero en realidad, es a las seis cincuenta cuando llama a la unidad de rescate. Tomo dieciséis, hoja veintidós. A las seis cincuenta informó a sus compañeros de dónde se encontraba Lisa. Y efectivamente, según el registro de la operación, la unidad de rescate se desplegó a las seis cincuenta y ocho, ocho minutos después de su llamada. Si la llamada fue a las seis cincuenta, es decir, diez minutos antes de que comenzara el interrogatorio de Keltz, ni siquiera podían saber lo que Keltz iba a decir en ese momento. ¿Esa es la prueba que tiene de que torturé a Keltz? Está claro. Sabía, antes de que empezara el interrogatorio oficial, dónde estaba Lisa. No, abogado, se equivoca. En el interrogatorio de Keltz, no estaba solo. Estaban allí mi compañera Lansky y la mecanógrafa. Y ambas le dirán que Keltz confesó inmediatamente. Nos dijo dónde estaba Lisa antes de empezar, antes de que escribiéramos una sola línea. Por supuesto, llamé inmediatamente a la unidad de rescate. Y la primera hoja del interrogatorio donde consta la hora, esa primera hoja con los datos personales del testigo y demás, se completó después. Las siete era una hora aproximada. Ese puede haber sido mi error, una inexactitud, pero acusarme de torturar a Keltz por esto es simplemente ridículo. Señor testigo, le preguntaré por última vez. ¿Estuvo usted a las seis de la mañana de ese día en las celdas de la prisión? Antes de que responda, yo mismo, como sabe, fui a visitar a Keltz a su celda ese día. Su nombre estaba en el libro de visitas por encima de mi nombre. A las cinco treinta ya estaba allí. El libro de visitas lo demuestra. ¿Es así, señor Nadler? ¿Estuvo allí? Sí. ¿Sí que? Ya estaba allí a las cinco treinta. ¿Y sometió a Keltz a tortura con ahogamiento entonces? No. ¿Quería salvar a Lisa? ¿Quería hacer lo correcto? Cuando uno tiene hijos, haría cualquier cosa para salvarlos. ¿Fue una tortura justificada? Ya... ¿Le arrancó una confesión a Keltz utilizando métodos de tortura? Sí, lo hice. Sí, lo hice. Los policías. Estamos para proteger su vida y la de su familia. Cuando hay peligro, nos llaman y hacemos todo lo posible. ¿Y si hubiera podido salvar la vida de Lisa? Soy abogado. No respondo a las preguntas. Las hago. Eso es lo que dicta el procedimiento. Pero puedo hacer una excepción si el tribunal me lo permite. Adelante. Si usted hubiera... ...salvado a Lisa... ...sería un héroe para mí. ¿Un héroe? Ha actuado en contra de nuestro sistema legal. En contra de todo en lo que creo. Ha violado la dignidad de un ser humano. Al someterlo a tortura, convirtió a Keltz en nada más que un objeto. Como no pudo llegar a sus pensamientos, se ensañó con su cuerpo. Por lo tanto, si dependiera de mí, sería severamente castigado por lo que ha hecho. Le retiraría la pensión... ...y le suspendería del cargo. Pero le admiraría... ...por haber sacrificado su futuro por la vida de esa niña. Las consecuencias para usted serían terribles. Los héroes son venerados por todos, pero fracasan. ¿Y cómo hubiera sabido dónde estaba la niña? ¿Qué hago si no obtengo ninguna respuesta? Pues quedarse sin ella. Es tan sencillo como eso. La jefa de policía tenía razón. Tenemos que vivir con ello. Por eso nos ponemos límites. No hay que buscar la verdad a cualquier precio. Eso es precisamente lo que distingue al Estado de Derecho. Lisa Bombode vivió solo 12 años. No tengo más preguntas para el testigo. Si tampoco hay más preguntas de la acusación, puede retirarse, por favor. Solicito que se anule la orden de detención. La confesión de Keltz no es admisible. Se produjo mediante métodos de interrogatorio prohibidos. Es decir, mediante tortura. Todas las confesiones posteriores de Keltz tampoco son utilizables porque la presión de dicha terrible tortura siguió presente. Además, aparte de la confesión coaccionada, no hay pruebas suficientes para condenar al acusado. Permítanme decirlo de otro modo. Después de esta confesión de tortura, ni siquiera sabemos si Keltz era solo un cómplice, o el principal perpetrador, o si simplemente lo escuchó todo del principal perpetrador. El tribunal se retira de liberar. Gracias. En nombre del pueblo se dicta la siguiente sentencia. El acusado Georg Keltz queda absuelto. Se anula la orden de detención y las costas judiciales corren a cargo del Estado. Razonamiento. La confesión del acusado ha sido obtenida mediante tortura y, por tanto, no puede utilizarse en su contra. No se pudo encontrar ninguna otra prueba que lo incriminara. Gracias. Pondrán en marcha una investigación. La mantengo al margen de esto. Fue mi decisión. Lo siento ¡Papá! ¡Papá! Ve a jugar Vale ¿Crees que es injusto? Antes de juzgar, mira también mi historia Explíquemelo de una vez ¿Qué ocurrió? La policía no tenía nada en su contra No quiero que defiendas a Georg Keltz Keltz ha preguntado por usted directamente Solo el autor podía saber dónde estaba retenida Lisa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.